El coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, respaldó la postulación de Rosario Piedra, hija del activista Rosario Ibarra, como aspirante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que fue ella la que más votos obtuvo y es quien resultó electa por el Grupo Parlamentario de Morena, por lo que hizo un llamado a las demás bancadas legislativas para que esta elección no se dogmatice y se busque a alguien alejado de las tentaciones del poder y con total autonomía. Hasta el momento la elección no ha alcanzado la mayoría calificada necesaria para el procedimiento.